En la fortaleza y presentamos los documentos, yo venía con otra persona, la otra persona la mandan para un cuartel y a mí me mandaron para otro. Y yo me puse mal anoche y no quisieron traerme al hospital, dije que yo no tenía nada. Entonces yo vine, ahora de poco me soltan, yo vine al hospital y si yo no tenía nada, ¿por qué son estos diagnósticos médicos que yo cargo?